Pues amigos, estamos a punto de subirnos al globo aerostático para dar una vuelta y precisamente ya en el aire con la vista del hermoso Estado de México en la Zona Oriente, disfrutaremos lo que es el sorteo. Aquí tenemos a nuestro amigo Jean Paul, Secretario General de este circuito. Jean Paul, ¿cómo ves? ¿Qué tal la idea? Pues es una nueva experiencia y finalmente es conocer toda la parte de la Zona Oriente del Estado de México que se va conformando este torneo y que conozcan también la gente que nos está viendo a través de tu programa, conozcan también las aptitudes y también el aspecto turístico que tenemos dentro de este circuito. Señor Presidente, ¿de quién fue la idea de que vayamos a volar un ratito? Pues mira Alfredo, de ahí el vicepresidente de Joel Romero, quien es un impulsor muy grande de la charrería y aparte lo comentábamos, si queremos reactivar la economía tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Echarle ganas para adelante, la charrería, echarle para adelante la charrería y también en toda la zona del Estado de México tenemos una zona muy bonita en la zona oriente en la cual nos pueden visitar, vengan, visítenos, habrá charrería, habrá muchos espacios donde podamos convivir con la familia. Pues ahora vamos con el encargado del sorteo, Cheche, ¿cómo va a ser la dinámica allá arriba? Bueno, buenos días a todos, pues la dinámica, vamos a empezar primero a abordar aquí el globo y después la dinámica es como el primer sorteo, vamos, ya tenemos los equipos sembrados de la triple y vamos a hacer el sorteo para el acomodo de la AA y pues en esta experiencia que creo que es para todos nosotros, vamos a innovar, vamos a innovar en la charrería, en el sorteo arriba en el globo. Delegado, ¿ya estás listo? Ya, ya estamos puestos aquí para subirnos al globo esperando que no se caiga. Gracias y ahí los esperamos verlos en las transmisiones. Pues por último cerramos con el coordinador deportivo, el doctor Gilberto Zamudio. Médico, tú no vas a querer subir, pero ¿tú qué vas a ver desde acá abajo? Yo aquí los espero, pero es para que dales una probadita de nuestras riquezas culturales de la zona oriente. Pues muchísimas gracias amigos, pues vamos a darle, ya que andamos en estos menestees, vamos a disfrutar este viaje y pues, primero Dios, también el globo aerostático se ve mejor desde la verandilla. Arrancamos. 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 Gracias por ver el video 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 Número 9 13 Pueblos Número 1 Villa San Miguel Número 15 Rancho Capula Número 4 Rancho Las Flores Número 10 Chalco 36 Chalco 36 Y la Normalidad Y la Modalidad de este sorteo Desde un globo aerostático Y la Universidad de este explicit translates ¡Gracias! 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 ¡Gracias!